Buenos días, David Binafi, una vez más estamos acá, compartir un poco de la palabra. Una bonita historia que se encuentra en el libro de Nehemiah, es algo precioso, porque nos habla a nuestras vidas en este tiempo tan difícil que está pasando alrededor de todo el planeta. Hemos escuchado frases como, no puedo creer lo que está pasando en el gobierno. Ay, pero si yo fuera, ¿qué es lo que no haría? Ah, lo que está pasando en la iglesia es porque comenzamos a buscar defectos, comenzamos a especular acerca de situaciones que están pasando en el lugar donde nos congregamos o frecuentamos. Ah, nuestras escuelas andan mal, dicen otras personas. Alguien tiene que hacer algo, dicen. Pero nosotros no hacemos nada, no somos buenos para señalar. Es algo que ha estado pasando en todo, nosotros, y esto afecta en todo momento, en todo lugar. Siempre abundan las personas que critican y se quejan de todo. Es fácil quejarse y hablar acerca de los problemas del mundo. Lo difícil es encontrar personas que no solamente hablen acerca de alguna situación, sino que hagan algo respecto. Estamos de acuerdo en eso. Porque siempre hay alguien que señala, ¿no? Mira todos los defectos, pero no hace nada para cambiarlo. Y es algo que está pasando en este tiempo. Y pasa también en las iglesias. Cuando no debería de pasar, porque se supone que nosotros ya conocemos una verdad. Y cuando tú conoces una verdad, es más fácil hacer lo correcto. Dice que Neemías vio un problema y se angustió, pero no se quedó en la angustia nada más. Dice que en vez de quejarse y sentirse impotente, dio pasos para cambiar la situación. Neemías sabía que Dios quería que motivara a los judíos para que le construyeran los muros de Jerusalén. Por lo tanto, abandonó su puesto en el gobierno persa para cumplir la voluntad de Dios. Confiaba en que Dios utilizaría sus talentos para llevar a cabo la obra. Desde el momento en que llegó a Jerusalén, todos se dieron cuenta quién era el jefe. Neemías organizó, administró, supervisó y alentó y enfrentó a la oposición. Confrontó la justicia y continuó trabajando hasta que los muros fueron terminados. Neemías era un hombre de acción, dice la palabra. Porque no solamente se quedó lamentándose, sino que comenzó a actuar. Y eso es lo que hace falta muchas veces en nosotros como seres humanos. Somos buenos para criticar, somos buenos para señalar, pero no somos dignos de actuar y hacer lo correcto para remediar alguna situación. Y es por eso que en este tiempo vengo hablando, porque pasó conmigo también, como con todos, con muchas personas. Yo no soy exento a esto. Y cuando yo leo la historia de Neemías, primeramente habla a mí, porque no soy digno de señalar, siendo que yo mismo cometí ese error. Y Dios me perdona y me libre de volverlo a cometer, porque es algo que está en nosotros. Nos gusta señalar, nos gusta criticar, nos gusta echarnos de la culpa y echársela a otras personas. Esto sucede mucho en nuestros matrimonios. ¿Por qué hablo del matrimonio? Porque es algo importante para la vida de un ser humano que está casado, darse cuenta de esto. Porque como hombres, nosotros estamos acostumbrados a echarle la culpa a nuestras esposas de todo. Si no es nuestra esposa, le echamos la culpa a nuestros hijos, le echamos la culpa al sistema, le echamos la culpa a todo, menos a nosotros mismos. Y por eso, si nosotros no entendemos esta verdad o no actuamos en pro de eso, no vamos a poder hacer nada correcto. Porque mientras no nos responsabilicemos por nuestros actos, entonces no vamos a poder hacer nada bueno. Es importante buscar la dirección del Señor y poder darnos cuenta de lo que realmente es importante. No es solamente decir y actuar, perdón, decir y criticar, sino que tenemos que actuar. Es el tiempo de hacer algo, ¿no? Entonces, dice que al comienzo de la historia, encontramos a Nehemiah conversando con otros judíos, quienes le informaron que los muros y las puertas de Jerusalén estaban destruidos. Estas noticias lo perturbaron y desde ese momento se propuso reconstruirlos. En el momento oportuno, Nehemiah le pidió permiso al rey Artajerjes para ir a Jerusalén y reconstruir los muros. Y el rey le consiguió su petición. Armado con cartas de ley, Nehemiah viajó a Jerusalén. Ahí organizó al pueblo en grupos y le asignó secciones específicas del muro que debían reconstruir. Sin embargo, el proyecto de reconstrucción enfrentó composición. Cuando Zambalá, Tobías y otros trataron de interrumpir la obra con insultos, burlas, amenazas y sabotaje. Siempre vas a encontrar personas que van a estar en contra de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es algo común que sucede. Siempre vas a encontrar personas que van a estar en contra de lo que Dios quiere hacer contigo. Siempre va a haber oposición por general. Y la gente que se opone por general son las que menos hacen. pero son expertos en señalar, indicar y hacer de todo para que la voluntad de Dios no se cumpla en tu vida. Lo importante es saber que cuando Dios te envía, él te respalda. Es por eso que Nehemiah tenía esa seguridad. No le importó lo que decían de él. No le importó lo que hablaban, las burlas de todo lo que pasó. Él sabía el porqué estaba ahí y él no se iba a detener hasta que el muro, los muros fueran reconstruidos. Mi hermano, ¿qué muro Dios te está dando en este tiempo para que tú reconstruyas? ¿Cuál es la parte de tu vida que está destruida y Dios te está diciendo en este tiempo, párate de reconstruyelo? No, no le prestes oído a las burlas de las personas, porque esos que te critican hoy, mañana, se harán cuenta de que Dios estaba contigo cuando tú hiciste eso. Algunos de los trabajadores tuvieron miedo y otros se dieron por vencido. En cada caso, Nehemiah puso en marcha una estrategia para frustrar a sus enemigos, orar a Dios, alentar al pueblo, establecer turnos de guardia y consolidar la obra. Sin embargo, surgió un problema diferente, uno interno. Los judíos ricos estaban aprovechándose de la situación de sus compatriotas menos prósperos. Pero imagínate, no solamente tenía oposición de la gente de afuera, los mismos judíos estaban poniendo tropiezo para algo que era beneficioso para ellos mismos. ¿Quién me dice esto a mí? Que los mismos de tu casa muchas veces son oposición para lo que Dios quiere hacer contigo. No solamente se trata de la gente que está afuera de ti, sino que los mismos que están adentro de tu casa hacen lo posible para que lo que Dios quiere hacer no tenga ese avance necesario. Entonces, pero qué importante es cuando tú sabes quién te pierde. Ni siquiera los que están en tu casa, ni siquiera los que están más cerca de ti pueden causar el efecto negativo en tu vida. Cuando Neemías se dio cuenta de la avaricia y de la opresión que causaban, los enfrentó cara a cara. Después, cuando los muros casi estaban terminados, Tobías y sus compañeros, en un esfuerzo, trataron de detener a Neemías. Pero él se mantuvo firme y el muro fue terminado. Imagínate, mi hermano, estamos hablando de una obra que está siendo realizada para beneficio del pueblo. Y cuántas personas, cuántos estaban en desacuerdo con lo que Dios estaba tratando de hacer a través de Neemías. Es importante esto, porque es algo que sigue pasando en este tiempo. Es importante saber de que cuando Dios te envía a algo, no va a ser fácil terminarlo. Porque siempre va a haber oposición en todo momento, en toda cosa, en un trabajo. Eso pasa en nuestra casa, pasa en nuestras iglesias, pasa en todo. Cuando es algo bueno, vas a tener oposición. Precúpate cuando no hay oposición. Precúpate por eso, porque si no hay oposición, es porque algo anda mal. Pero desde el momento que las cosas se ponen difíciles, es porque Dios está en relación. Porque él dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, es importante reconocer esto. Porque en el mundo tendremos aflicciones, mi hermano. En el mundo tendremos problemas, dificultades. Mucho más cuando lo que estamos haciendo es algo bueno para el Señor. No va a ser fácil. Pero depende de nosotros y de nuestra fe en él, concluir lo que comenzamos. Enemías tenía una misión, que era reconstruir los muros. Y hasta que eso no fuera terminado, él no iba a desistir. No importando lo que la gente decía o lo que hacían los que estaban en contra de él. Él sabía quién lo había enviado y sabía de que él estaría con él en todo el tiempo. Entonces, dice que Enemías se mantuvo firme y el muro fue terminado, dice, en 52 días. Estamos hablando de menos de dos meses el muro fue construido. Qué gran monumento al amor y la fidelidad de Dios. Todos, tanto aliados como enemigos, se dieron cuenta de que Dios había intervenido. Entonces, cuando tú haces algo bueno, a pesar de lo que estaba pasando, Dios se va a encargar de mostrar la verdad. Y por eso, por eso quiero que aquí mismo en el libro de Enemías, Enemías 6, en el verso 15 dice, Fue terminado pues el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Dios se mostró. No importando lo que pasó, Dios se mostró. Y dice que, después de construir los muros, Enemías continuó organizando al pueblo. Hizo un registro y nombró porteros, evitas y otros funcionarios. Mientras tanto, Édera dirigió a la ciudad en la alabanza y la institución bíblica, la cual llevó a una reafirmación de la fe y a un avivamiento religioso donde el pueblo prometió servir a Dios con fidelidad. No solamente le construyó los muros físicamente, sino que también trabajó para que el pueblo volviera a Dios. Si podemos recordar esto que sucedió después del exilio, después de que Babilonia destruyó Jerusalén, Judá, después de que fueron cautivos los hijos de Israel. Entonces, si podemos darnos cuenta de que una de las razones de eso es porque el pueblo se había pervertido. Dice que, a pesar de que los judíos que habían regresado del cautiverio ya habían estado en Jerusalén por muchos años, el muro de la ciudad continuaba en ruinas, dejando al pueblo vulnerable y sin protección. Cuando Enemías se dio cuenta de esto, le pidió permiso al rey. Decía aquí, ¿no? Y podemos darnos cuenta de que esto sucedió porque el pueblo había pecado contra Dios. No había, había dejado de adorar al Señor y comenzó a adoptar nuevas costumbres y pecaron contra Dios. Y por eso es que Dios permitió que Babilonia tomara control de esa tierra en ese tiempo. Entonces, Neomías regresa a reconstruir los muros. Pero más que los muros, también reconstruyó la fe, reconstruyó el amor a Dios. Y creo que fue lo más importante que sucedió en ese tiempo, ¿no? Que él organizó al pueblo, hizo un registro y nombró porteros de evitas y funcionarios. Y mientras tanto, Edra dirigió a la ciudad en la alabanza, en la instrucción bíblica. Lo cual llevó a una reafirmación de la fe y a un ayudamiento religioso donde el pueblo prometió servir a Dios con fidelidad. ¿No? Qué lindo es cuando tú haces la obra de Dios. Cuando tú sabes que Dios te ha enviado algo y tú quieres terminarlo y lo haces con ese amor. Neomías estaba, se puede decir que él estaba cómodo en el palacio. Él estaba tranquilo, no tenía por qué hacerlo. Él sintió en su corazón ir y hacer esa obra por amor a su pueblo, por amor a su Dios. Y es digno de admirar lo que él hizo. Donde no importando las circunstancias, no importando lo que estaba pasando, no importando las personas que estaban en contra. Él decidió dejar su comodidad en el palacio para ir a trabajar en la obra de Dios y reconstruir los muros. No fue fácil, sí, pero creo que la circunstancia más grande es cuando tú ves la obra terminada. Y te das cuenta de que Dios estuvo contigo. Hermano, te tomo un tiempo en esta hora para recibirte a ti. ¿Qué muros tienes que tú reconstruir? ¿Qué muros está atrasando tu bendición? No, no le pongas mente a las personas que hablan mal. Se van a burlar. Pero lo importante es cuando, cuando tú sabes quién te ha enviado. Lo importante es saber por qué tú estás aquí. ¿Cuál es la misión? ¿Por qué Dios te ha llamado? ¿Qué tú vas a hacer para que ese llamado de Dios en tu vida pueda causar el efecto necesario? Es importante que nosotros aprendamos de esta sección de enemías. Porque siempre habrán personas que cuando Dios llama a alguien o cuando Dios levanta a alguien, habrá personas que están en contra de eso. Y por lo general los que están en contra son los que ni saben ni hacen nada. Hay una pequeña historia, ¿no? Es verídica, es real. Yo llegué a Teucigalpa a los 13 años de edad. No tenía ninguna experiencia. Y por ende, pues, no sabía nada. Era mi primer salida de mi pueblo. Nunca había salido de la ciudad. Perdón, del pueblo. Nunca había salido del triunfo de la cruz. Fue la primera vez que yo llegué a una ciudad. Y venía con esa ilusión de poder hacer las cosas grandes. Pero se me olvidó algo. De que yo tenía que aprender primero. Y muchas veces Dios te manda personas para que tú aprendas de ellos. Y tú en vez de aprender, criticas. Por envidia o por orgullo. En ese caso yo tenía las dos. Envidioso y orgulloso a las dos. Porque no sabía nada. Pero yo era bueno practicar. Entonces yo trabajé en un test de mecánica. De un pariente mío en Teucigalpa. Y había alguien ahí que él sí sabía lo que estaba haciendo. Él estaba estudiando en un colegio técnico la mecánica. Entonces él sabía lo que estaba haciendo. Y yo no sabía nada. Pero el hombre me cayó mal solo porque él sabía. Entonces yo lo criticaba con el otro mecánico. Yo lo criticaba a él. En vez de que yo me acercara a él para aprender. Era lo más lógico, ¿no? Yo comencé a señalar todo lo que él hacía mal. Aunque no lo hacía mal, pero yo lo señalaba igual. De todas maneras. Y un día llegó un vehículo. Entonces era cambio de frenos. Entonces yo le dije a mi tío. Digo, déjame hacer yo el trabajo. Entonces, pero no era tanto que yo quiera hacer el trabajo por mí. Sino que quería enseñar también que yo podía. Ya tenía unos meses en el taller. Y yo quería enseñarle al muchacho que yo también sabía. Entonces cuando comenzamos a hacer. Cuando comenzamos a hacer el trabajo. Yo desarmé bien todo. Desarmé el freno y todo. Hice todo bien. En el desarme, ¿no? Entonces mi tío viene. Cuando una vez que ya desarmé todo. Él, él envía, envía a ocupar los repuestos. Entonces cuando los repuestos vienen. Lógicamente el que desarmó. Tiene que volver a armar. Entonces cuando yo estoy armando. Las piezas. Yo armo todo. Me doy cuenta de que. Me sobran piezas. Me sobran unos tornillos. Me sobran unos resortes. Vuelvo a desarmar. Cuando vuelvo a armar. Me sobran más. Esas todavía. Entonces. Algo andaba mal. Pero yo no quería darme por vencido. Porque no quería demostrarle que no sabía. Por orgullo. Porque yo quería demostrar que también sabía. Entonces. ¿Qué pasa? Para no irle muy lejos. El muchacho que. Al que. Yo le deseaba mal. Y me caía mal. Me burlaba de él. Terminó haciendo el trabajo. Por mí. Y el trabajo que yo comencé. Él lo terminó haciendo. Entonces. Eso me dio una lección. A mí. Que para criticar soy bueno. Pero no sabía hacer nada. Entonces. Y. Y. Y esto pasa. En nuestras vidas. Pasa mucho en la iglesia. Pasa mucho en los trabajos. Hermanos. Déjanos. Dejémonos enseñar. Porque cuando. Cuando. Cuando nos dejamos. Enseñar. Es más fácil. Hacer las cosas correctamente. Y. Vuelvo. Al. Al tema de Jeremías. Jeremías. Tenían. En su corazón. Un amor. Para con su pueblo. Tenían su corazón. El deseo de ver bien. A sus hermanos. Allá. En Jeremías. Y. 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 No le importó. La crítica. De los que estaban ahí. Él llegó. Y hizo la obra. Y dice. Que los muros. Fueron construidos. En 52 días. Qué muros. Tiene que construir. A quién. Tú tienes que. De quién. Tienes que aprender. Qué. Tú estás haciendo. En este tiempo. Deja de criticar. Y. Comienza a hacer. Porque. Es buen estés. De nosotros. Como cristianos. Hacer la obra. Para Dios. No importando. Quién es. El que Dios llama. Para hacerlo. Pero si es algo. Para Dios. Únate. Únate. Y. Bendice. En todo tiempo. Porque si. No es contra Dios. Es. Es para Dios. Así que. Esa es mi pequeña reflexión. En esta hora. Y. Quisiera que. Que. Que eso fuera. Causa de efecto. Positivo. En tu vida. Hermano. Porque. Sé que. Es un tiempo. Muy difícil. Y. Dios va a levantar. Hombres. Mujeres. Para hacer. Obras grandes. Por él. Y. Como personas. Como cristianos. Tenemos que dar. Nuestro apoyo. Tenemos que. Ayudar. A destruir. No a destruir. Porque somos buenos. Para destruir. Somos buenos. Para desarmar. Así como yo. Desarmé. Desarmé. El freno. Yo no pude armarlo. En vez de aprender. Y ponerme. De acuerdo. Con el que sabe. Comencé a criticar. Y eso me limitó. Para poder aprender. Hoy en día. Hoy en día. Estoy en este lugar. En este país. Y. Comencé de cero. Comencé. Trabajando. En lugares. Donde yo. Nunca había hecho. Trabajos. Pero yo. Me di a la tarea. De aprender. Me di a la tarea. De. De preguntar. Y seguir aprendiendo. Cada día más. Y hoy en día. Pues. Eh. Conozco. Un poco más. No. Y. Mi trabajo. Como conocedor. De ciertas cosas. A los que vienen. Atrás de mí. También. Enseñables. Pero también. Depende también. De ellos. Porque. Así como yo. Aprendí. Ellos también. Pueden aprender. Entonces. Lo importante. Es. Ponerse. En la misma página. Para poder aprender. Hermanos. Tienes que criticar. A nuestros hermanos. Pongámonos. Juntos. Y hagamos. La obra. Para Dios. Dice la Biblia. De que. La miez. Es mucha. Pero hay pocos. Sobreros. Entonces. Comencemos. A orar. Comencemos. 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 A hacer. Y no. A deshacer. Dios. Ha levantado. A muchos hombres. En este tiempo. Para poder. Hacer la obra. De él. Y. Dejemos. De criticar. Dejemos. De señalizar. De señalar. A personas. Comencemos. A caminar. Y. Trabajar. Juntos. Que si. Hacemos esto. Garantizo. En el nombre de Jesús. Ahora. Que todo. Lo que propongamos. Lo vamos a hacer. Si Jeremías. Levantó ese muro. En 52 días. Aún con. Todo lo que estaba. En contra. Cuanto tiempo hubiera tardado. Si. Todo hubiera estado. En la misma página. Cuanto tiempo hubiera tardado. Si todos hubieran estado juntos. Si no hubiera habido oposición. Si. Con toda oposición. Se hizo en menos de dos meses. Imagínate cuando hubiera tardado. Si hubiera estado. De acuerdo. Que importante es. El acuerdo. Y. Por último. Tu casa. Únate con tu familia. Con tu esposa. Para que. Todo lo que hagan. Sea juntos. Por qué. Porque. Cuando tú estás unido. Con tu esposa. Es más fácil. Llevar la carga. Deja de criticar a tu esposa. Deja de. Deja de. Usar como excusa. Deja de. Deja de excusarte. De lo que está. En tu casa. Deja de echarle culpa. A tus hijos. Por la situación. Haz tu parte. Como hombre. Como mujer. Y. Te aseguro. De que. Todo lo que. Ustedes. Se propongan. Ese va a lograr. Reconstruye. Los muros. De tu hogar. Mi hermano. Tú que estás. Caído. Levántate. Tú que estás. Abatido. Pídale. Fuerzo al señor. Y él te va a levantar. Es tiempo. De. Construir. Nuestros muros. Primeramente. Nuestras casas. Porque si los muros. De tu casa. Están caídos. Difícilmente. Vas a poder construir. Los muros. De tu iglesia. Ni mucho menos. De tu ciudad. Primeramente. Comienza con tu casa. Mi hermano. Porque de ahí. Es que. Comienza todo. No puedes dar. Lo que tú no tienes. Dios te bendiga. En esta hora. Espero. Esta reflexión. Sea buena. Para ti. Así como. Lo fue. Para mí. Si te gusta. Contenido. En este video. Este es mi paña. Es. Dame un like. No. Para que. Sigamos. Haciendo contenidos. De esta magnitud. No lo hago por eso. Sino para que. Tú también. Puedas. Aprender. Así como. Yo estoy. Aprendiendo. De la palabra del señor. Y hay mucho que aprender. Todavía. Este es un libro grande. No. Tiene mucho. Contenido. Tiene mucho. Mucha sabiduría. De parte de Dios. Y puede discernir. Las palabras. Que hay. Así que gracias. Dios te bendiga. En esta hora. Y. Un abrazo. Un abrazo. Y. O. Para adelante. México. De la ver. Que nuestras fuerzas. No decaigan. Y. Sigamos. Reconstruyendo. Porque. Cuando. Construyes. Eh. Vas a ver. Los. Vas a ver. Los beneficios. Pero cuando. Tú. Destruyes. Dios. Va a tener. Consecuencias. Es mejor. Ver beneficios. Que consecuencias. Hermano. Dios. Es bueno. Amén. Amén.